Muy buenas tardes a todos, el próximo viernes 20 de octubre tenemos como cada año la formación del moño, la cual pues la verdad me siento muy contenta de siempre la jurisdicción sanitaria siempre nos busque a nosotros y en conjunto hagamos este evento para todas nuestras mujeres que se enteren, que se informen sobre el cáncer de mama. También el día lunes tenemos unos estudios, unas mastografías, las traemos en la ciudad de Puebla, se les dirá, empiezan el día lunes las jornadas, serán aquí en el palacio, en el palacio Hidalgo, ahí serán las mastografías. ¿Tendrán algún costo? No, son gratuitas, es a partir de los 40 años. Informe, vengan aquí a la municipal, aquí les daremos informe, se les dará la ficha y ahí se les indicará cuáles son las indicaciones que los médicos nos dan. Claro que sí, los esperamos aquí el próximo viernes 20 en punto de las 10 de la mañana para que nos acompañen, se les hace la invitación que traigan una playera de color fuchsia y pues que vengan y participen con nosotros.